¡Hola chicos y chicas! ¡Hola chiquitilina! ¡Yeah, yeah! ¡Hola chicos y chicas! ¡Qué milagro! ¡Qué milagro chiquitiquis! ¡Qué milagro, qué milagro! ¡Qué milagro Guti! ¿Cómo estás Guti? ¿Qué has hecho Guti? Pues aquí nomás, pasándola, pasándola. Es que chicos, no había subido porque me perdí en estos mundos. De encuentra el botón. ¡Tampoco! ¡Estás perdido y no encontrabas la salida! Es que ustedes lo que no saben es que este es el nuevo mundo número dos. ¡Yeah, yeah! ¡De dónde es Guti? De encuentra los botones. ¡Yeah, yeah! Pero que se acuerden los chicos cuál era el que jugaste. Sí, ahí le vamos a dejar el juego anterior porque les gustó mucho y subimos el primer mundo que se llama Islands. Y ahora les vamos a subir el segundo mundo que se llama Tiny Island, pero yo me perdí, chiquita, porque estaba jugando el primer mundo. Miren, el de que hice Islands, me lo estaba jugando y que me voy al modo difícil. ¿A poco? Y ahora estaba más difícil, más difícil que nunca. Ya no salí, ya no, no, ya no salí. Hasta que hicieron el mundo dos y como hicieron el mundo dos, me pasé para el mundo dos en el modo fácil. Pero si ustedes chicos quieren que juguemos cualquiera de los dos mundos en modo difícil, nos dicen en los comentarios. Porque está más difícil. Sí, juega en Loguti. ¡Ah, eh! Ese fuiste tú. Bueno chicos, vamos a empezar. Tenemos que oprimir el botón. ¡Oh! Pero tengo que oprimirlo con el mouse. Ahí disculpen. ¡Ah! ¡Oh! Estamos en una casita. Esta es la... ¡Ah! Mira, esta casita está bonita. ¡Eh! Ya vi el botón. ¿Esto qué es? ¿Es una bicicleta? ¿O qué es? No sé, Guti, ya me fui. Es arte abstracto. ¡Oh! ¡No! ¡Yeah, yeah! Estás bien, Pacho, rookies. Vámonos. ¡Ah! Este es un faro. ¡Ah! Sí es cierto, Guti. Oye, Guti, ¿cuántos mundos son? Son muchos. Cientos mil. ¡Ah! Eh, mira. ¡Ah! ¡Ah! Sí que ya quedó bien. Mira, son como 24. ¡Veinticuatro! ¡Eh, Guti! ¿El botón dónde está? ¿Dónde está el botón? No lo puedo creer. ¡Ah! Ya lo vi, ya lo vi. Pero no te voy a decir. No te voy a decir. ¡Ay! Pero si vienes para acá, ya te voy a saber. No, pero es que ¿cómo se sube uno ahí? Ah, ok, ya. Por el otro lado, mamacita. ¿Dónde estás? Guti, busqué el botón, Guti. Yo no te voy a decir, ¿eh? ¡Ah! ¡Ya lo vi! Nada, la has visto, Guti. ¡Ya lo vi! ¡Ya lo vi! Ya lo vio, porque como ya me vio a mí, pues va a decir. ¡Ay! Pues ahí estás. Donde está Samantha, ahí está el botón. A ver, ¿por dónde te pasaste? ¿Cómo te pasaste? Por el otro lado de la escalera, Guti. ¡Ja, ja! ¡Estoy todo mal, el gogo! ¡Ah! ¡Estoy todo mal! ¡Por el otro lado, Guti! ¡Chiquita! Se está volviendo loca mi computadora. Ya. Ah, sí, la computadora. Y no tú, Guti. Sí, no, yo no. ¡Ah! ¡Ya lo vi, el botón! No, hombre, Guti. Estás bien pachorras, chicos. Chicos. No saben ni dónde está el gogo. Ay, chicos. Con razón se perdió. Es que tengo que... Sí, con razón me perdió. Es que quedé todo afectado por la pérdida. ¡Ah, mira! ¡Aquí está el botón! Más afectado de lo normal, chicos. ¡Oh, mira! Dama Chin... No, no, Dama Chinas es... ¿Qué? Sí, Dama Chinas, ¿o qué es? Sí, Dama Chinas, Guti. Pero hay que buscar el botón. ¿Dónde está el botón? ¿Quién sabe, Guti? ¡Oh, ahí está el botón! ¡Ah, aquí está, aquí está! ¡Ah, oye! Sí te sacas de onda, ¿eh? Eh, o sea, sí te sacas de onda. ¡Eh, eh! ¡Es un cofre del tesoro! ¡Es un maletín con dinero! ¡Con lentes! ¡Ey, y los lentes! ¡Lentes de oro! Guti, botón. Guti, enfócate, Guti. Por eso te andas perdiendo, Guti. Es que está acá arriba. ¡Eh! ¡Chiquita! Mira, súbete aquí. Súbete ahí. Mira, te traspasas. Mira, aquí. ¡Ah, Guti, el botón! No, Guti, mira, ¿cómo se distrae el gogo, chicos? Pero no será hasta allá arriba que tenemos que... Mira, hasta allá arriba. ¿Cómo te subes ahí, Guti? Ah, ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi. Aquí está, aquí está. Ya lo dijiste, ya lo dijiste, Guti, ya. ¡Ah! Ya te expusiste, Guti. ¡Ah! ¡Eh, un alcohíris! ¡Ah, sí! Es el del duende del tesoro. El duende del tesoro. El duende del tesoro está escondiendo el botón, ya lo vi. ¿A poco? Está escondiendo el botón. ¿Qué ves? ¿Qué para? ¿Qué me estás diciendo? ¡No me digas! Mira, dicen que si te subes aquí al arco iris y lo encuentras y te vas al otro extremo del arco iris, te encuentras el tesoro del duende. ¿Eh? ¿Qué es esto? ¡Eh! Tienes que adivinarlo. ¡Ay! ¡Es guacamole! ¡Ay! Tienes que buscar el loop correcto, Guti. A ver, este, este, este. ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¿Cuál es, chicos? A ver, ¿cuál es, cuál es? ¡Salgan! Este, 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 este. ¡Ay, no, Guti! No, es, ese por acá. ¡Eh! Pero hay un loop que no tiene. ¿Ya lo viste? ¡Ay, ya encontré uno! ¡Ya lo encontré! ¿A poco? Sí, es que no trae. WhatsApp desfasado. Y yo contestando otra cosa. ¡Chiquita! No, no, no. ¡Andale, Guti! Pero, ¿cómo? ¿Le tengo que...? ¿Tiene botón o no tiene botón el, el, el... Sí, si tiene botón, Guti. ¡Ay, Dios! ¡Ah, ya lo encontré! Está bien difícil, chicos, ¿eh? Hombre, está bien pachorras, Guti. Mira. Esto es un despertador. Un despertador. ¿Y una grúa o qué es esto, chicos? ¡No, es una lámpara, chiquita! O sea, es el buró que está, la cajonera que está al lado de la... Oye, pues es que este arte Minecraft no la entiendo bien. ¡No, chiquita! Es que tú eres más de Roblox, ¿no? De Minecraft. A ver. ¡Andale, Guti! No seas... Mira, te quedas hasta acá arriba. Te quedas hasta acá arriba. Y mira, aquí está. ¿Por qué me dices? ¿Por qué me dices? ¡Ay, Guti! Es que eres bien pachorras. ¿Qué es esto? ¡Ah, mira! El campamento. ¡Ay, no, fógate! ¿Se está quemando esto o qué es? ¿Es una banquita? ¿Qué es esto? No sé, Guti. ¿Es una televisión o qué? Ah, ya encontré el botón. Aquí está. ¡Ay, salió novio, Guti! ¡Mira! ¡Eh! ¿Qué es esto? ¡Ah, no! Está haciendo la tarea. ¡No! Es una hoja de papel. Una carta. Es que, insisto, no le entiendo al arte Minecraft, chicos. Miren, chicos. Ya lo encontré. Chicos. Yo también, Guti. ¡Ay, ay! Es que Samantha ve así porque, bueno, ustedes ya... ¿Se acuerdan de Grounded? Bueno, pues mi chiquita ya ve como el robot de Grounded, ¿eh? Por eso no entiende las cosas. Y este es un bosque. ¿Es un rosal eso que son, Guti? Son las flores que yo te sembré en el jardín para ti. Cada día te voy a... Ah, no, coge. A dar un... Ah, Guti, pero no encuentro el botón. ¿Cómo que no encuentro? ¿Ya lo encontré? Nomás que estoy caminando para no decirte. ¡Eh! ¡Se escuchó un... No le encuentro, no le encuentro, Guti. ¡Se escuchó un Michu! ¿Lo escuchaste? No, no escuché nada. ¡Ah! Era el comercial. ¡Oh, ya! ¿Dónde está el botón? ¡No, hombre, chicos! El Guti está bien paranoico. ¿El paranoico? ¿Eh? ¿Dónde está el botón? No lo... No sé, chicos. Ah, ya como que ya lo vi, Guti, ya lo vi, Guti. ¡Ah, ya lo vi, ya lo vi! Ya lo había visto, pero no te quería decir. ¡Ay, sí, lo viste porque yo estaba ahí! ¿Qué es eso? Ah, mira, de un salvaviso. ¡Ah, es un tomogán! ¡Es un tomogán! ¡Vamos al tomogán! ¡Ah, ya vio el botón! Yo no he visto nada. No, no te crees, no te he visto nada. Oye, ¿y si nos aventamos por el tomogán? ¡Ah, mira, aquí está! ¡Ah, ahí está! ¡Ya me caí! Todo porque me ganan las ansias de aventarme por el tomogán. Ahí está el botón. ¡Andale, Guti! ¿Te están poniendo cada rato puros comerciales? Porque a mí sí. ¡Ay, sí, Guti! Oye, ¿y giro gratis no lo hiciste, Guti? No, a ver, ¿qué me dan en el giro gratis? Vamos a ver. ¡Ah, tengo por dos giros gratis! Saltar más tres. Saltar más dos. Pero ese es saltar etapas, pero uno no quiere saltar las etapas. ¡Saltar más tres otra vez! ¡Pas el botón! ¡Ghetto de top! ¡Ah, tenemos que llegar hasta arriba! Hasta arriba del laberinto. ¡Ah, me caí! Tú también. ¿Para qué te sigo, Guti? Me llevas a la muerte. Chiquita, tenemos que encontrar unas escaleras que nos lleven hacia arriba. ¡Ah, ya las encontré, Guti! Es que tienes que... ¡Ah, por qué! ¡Ah, es por aquí! ¡Ay, me están saliendo puros comerciales, chicos! ¡Perdón! Y aquí te vas por acá. Por aquí. Y por acá. Yo te estoy diciendo... ¡Ay! Ahora tú eres la que... ¡Eh! La que te sabes el laberinto. Soy la de Maze Pro. De Maze Runner. Maze Runner. Así es. ¿El tomogán? El tomogán. No, ¿esto qué es? ¿Esto qué es? Aquí hay que encontrar el botón. Sí. Está acá abajo. ¿Por qué vas así, Guti? Pues así hablaste tú. No. ¡Ah, ya vi el botón! ¡Ah, ya vi el botón porque le dije! ¡Yeah, yeah! ¿Qué es esto? ¡Eh! Parece una pizza. Porque todo este de arte Minecraft, chicos. No entiendo. ¿Por dónde me subo? Esto es una caja. Esto es una caja como de... ¡Ah, es un buzón! ¡Es un buzón, Guti! ¡Ah, el buzón de vos! Pero luego, ¿cómo le... ¿Cómo? ¿Dónde está? ¡Ay, ya lo vi! ¡Sum out! No lo he visto, no lo he visto. ¡Sum out! Se me parece que está... Se me parece que está adentro. Sí, se me parece que sí, Guti. Hay que buscarle bien. En la caja. A mí se me parece que está en la caja. A ver. Brincar. ¡Ah, es que tenía razón! ¡Ey! ¿Esto son cartas o qué? ¿Son cartas? ¡No! Son de lo que ponen en... Para que no se dañe el paquete. Mira, esta es una llama. ¡Ah! ¿Y esto qué es? ¡Eh! Esos son unos... Son unos totem. ¡Eh! Mira, ya encontré el botón bien fácil. ¡No! ¡Son conejos! ¡Ay, Guti! ¡Son unas llamas! ¡No! ¡Son unas llamas! Estos son los... Las cabezas esas que están en Chile y allá en Perú. ¡No! ¡Ah! Pues es lo que te estoy diciendo, Guti. ¡Ah! Es que hiciste totem. Como unos totem. Unos son totem, Guti. Pues... Esto. A ver, ¿qué es esto? ¡Ah! Mira, te acuerdas, sí, chicos, de los dibujos que dibujamos un baloncesto, ¿te acuerdas? ¡Ah! Sí. Para que no lo vea, no lo haya visto, váyanse al canal de Chamanta, ¿verdad? ¡Ah! Estaba bien padre. Estaba bien padre. El de dibuja o muere, ¿o cómo era? Dibuja o muele. ¿Dónde está el botón, Guti? Se me hace que hay que subir por aquí, mira, mira. Aquí. Y va a estar atrás del... ¡Ah! Sí. Acá está, mira. ¿Ya lo viste? ¡Oye! ¡Ese gogo! Oye, chiquita, está igualito que nuestra canasta de básquetbol que hicimos en Grounded también. ¡Es un cereal! ¡Es un cereal! ¡Ya lo encontré! Está bien fácil. ¡Qué rico! De los de... ¡Ah! De colores. Sí, la de que tiene forma de... ¿Cómo? Fruit, fruit, fruit. ¡Eh! Que es la muerte, Guti. ¡Ay! Se murió este señor. Se murió. ¡Eh! Aquí está el botón. ¿A poco sí lo viste? ¿Dónde, Guti? Atrás. Pues de la calaca. ¡Ah! No lo había visto. A ver, bueno, vamos a... ¿Esto qué es? ¿Qué es esto, chicos? Es un tanque. ¿Qué es esto? ¡Ah, no! ¿Qué es esto, Guti? Chiquita, tú ya estás viendo cosas aquí. ¿Cómo que es un tanque? No, Guti, no es un tanque. ¡No! ¿Qué es? Eh... Mira. ¡Ah! ¡Son hormigas! ¡Es un hormiguero! ¡Son hormigas! ¡Es un hormiguero! Oye, Guti, definitivamente tienes muy buena imaginación. Mira, tienes que meterte al hormiguero. Métete. Aquí está la hormiga reina y el botón. El botón reina. ¿Hormiga reina? Aquí está. No hay ninguna hormiga reina aquí, Guti. ¡Ay! Como en Grounded. No hay ninguna hormiga reina. Claro que sí. ¿Qué es esto? Claro. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Ah, está bien loco. Esto me gusta. Muchos colores. ¿De qué es esto? Yo no encuentro el botón. A lo mejor hay que llegar hasta arriba, ¿no? Poco, Guti. Yo sé. ¡Ah! 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 Adopta un perro. Adopta un perro. Así dice. Así dice. Es que si está el comercial. Dice que adoptes un perro, Guti. Que ese es comercial. ¡Ah! Una mascota. Sí, una mascota. Pero aquí, ¿cómo te... ¿Cómo te su... Aquí está el botón? Aquí está. Aquí está. Aquí está. ¡Ah! ¡Ah! Ah, está abajo. Abajo de la resbaladera. La resbaladilla, Guti. Esa resbaladilla te endereza la espalda muy bien, ¿eh? Chequetele. ¿Dónde, Guti? Yo no veo ningún botón. No, yo tampoco. No veo. No veo. Ay, comerciales. ¿Por qué no? No, no. Me petateo. Oigan, chicos. Ustedes. Ahorita que me acordé de ver tantos colores. Los que usan... Ya lo vi, ya lo vi, Guti. Ay, ya lo viste. ¿Dónde está? Ay, descúbrelo tú, Guti. No te voy a decir. Ay, ay. Discúbrelo tú. No te voy a decir. ¿Dónde está? Ay, ya lo vi. Está en tu cabeza, Guti. Ya lo vi. Está en mi cabeza, chiquitirina. ¡Eh! ¡Acabamos! ¡Acabamos! ¿Qué ibas a decir, Guti? Ya se le olvidó, chicos. Que los pongan en los comentarios. Es que me acordé. Pon los colores. Es que nosotros nos ponemos los brackets de colores. ¿Verdad? Ah, sí es cierto. Entonces aquella... Te equivoqué. ¿Qué hiciste? ¿7 de Dance 3? ¿Qué? Te equivoqué. Ya lo digas. No descubras, no descubras. Está hablando en clave. Esa mano. Sí, sí. 7 de Dance. 7 de Dance 3. Va a explotar todo, ¿eh? Es que Samantha la hacker. Entonces ya están siendo sus hackeos aquí. Guti, lo que ibas a decir, Guti. Ah, pues no me dejas terminar. Ah. ¿Qué ibas a decir? Chicos, que nos pongan en los comentarios de que si ustedes usan brackets, si se los ponen de colores o no se los ponen de colores. Porque nosotros no lo pusimos de colores, ¿verdad, chiquita? Ah, sí, porque nos gustan los colores. Sí. En la vida. Sí, ahorita me acordé porque vi muchos colores en este juego y me gustan mucho los colores. Bueno. Ah, sí. Entonces eso era lo que ibas a decir, Guti. Sí. Ah. Entonces eso es lo que ibas a decir. Te tardaste mil años para decir eso. Porque nunca me dejas terminar. Bueno, chicos, espero que les haya gustado. Miren, ya hicimos el mundo uno para que lo vean en el otro video que subimos ya antes. Y ya hicimos el mundo dos. Son estos dos los únicos mundos que hay. Pero si a ustedes les gustaría que lo hiciéramos, lo podemos subir en modo difícil. Pero está muy difícil, ¿eh? Yo me perdí ahí, por eso no subía video. Pero hay mundo tres, Guti, todavía sí. No, no, nada más hay mundo dos. Mundo uno y mundo dos. Ah, o sea, ya nada más siguen los difíciles. Sí, pero están bien difíciles, ¿eh? Bueno, chicos. Sí, chicos. Nos vemos hasta la próxima. Se llama World 2. Encuentran los botones. Métanse y jueguenlo. Y nos dicen ahí qué onda. ¿Cómo les parece? Adiós. ¡Los queremos mucho! Bye, bye. Bye, bye.